Este es lo que se está capturando en esta zona. Señor Presidente de la Comisión de Producción, Jaime Quito Sarmiento, mire lo que está haciendo el Ministro de la Producción. Este es un crimen. Deberían citarlo a la Comisión de Producción del Congreso para que explique esta matanza de pesca juvenil. Nadie sale de la zona bajo el amparo del decreto de UFRAMU 024 Producción del 2016. Siguen calando. Ahí está la evidencia. Lanchas grandes. Siguen calando. Está viendo que esta zona está plagada de pesca juvenil. Ve. Todas calan. Es mentira que dicen que salen de la zona, que se avisan producen, que las mitácaras electrónicas, eso no funciona.